¿Qué es el libro de Julio González Gómez? ¿Qué es el libro de Julio González Gómez? ¿Qué es el libro de Julio González Gómez? A la mesa directiva del consejo, a todos los concejales que fueron jurados de este reconocimiento y por supuesto al señor Julio González Gómez, quien es un hombre que hace ya más de 80 años dejó su fortuna para que proyectos como estos vivieran. Para mí esto no es más que la prueba física de que vivimos en una ciudad inspiradora, maravillosa, llena de cosas por descubrir, llena de cosas por hacer y que eso se puede concretar en proyectos literarios, en imaginación y en muchas cosas y me siento plenamente orgulloso y agradecido por hacer parte de esto con mi ciudad, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.